Hola a todos, aquí Mr. Jantan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly y ahora vamos a comenzar con un personaje más, que es nadie más y nadie menos que la Princesa Fish, también conocida como la damisela secuestrada, en la mayoría de juegos de Super Mario y todo eso, también es piloto de Mario Kart y también es personaje jugable en los deportes y en el Mario Party. Y ahora sin más que decir, comencemos. Super Smash Bros. Milly Milly Toma Bueno Fue muy asusto de mi parte, y me salió un Goldin Y vámonos a tirar el caparazón Y sus marchas hacia adelante es una referencia a los deportes El Gold Y Y Y Y ahora vamos a Y tenemos a Metal Fish Y Y Y Y Y Y Y Y esto es una gran batalla y derrotamos a Ness Metal KO, los rosados contra Mario y Bowser como que es un especial, vamos a usar una cápsula y pillamos otra cápsula de metal el martillo, bueno, mientras sea mi compañero que lo coja, todo está bien bueno, vamos a mirar ups, el techo y listo y ahora vamos casi y bueno no se pudo pero conseguimos monedas y toma el capitán falcón invisible vaya, el capitán falcón sí que es ágil, pero cayó fácilmente hasta el con saliós y gigante y le estamos causando y 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 vamos a intentar la bomba aquí y 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 creo que no tendré posibilidad de enfrentarme a la crazy hand y y ahora vámonos y y listo y y y ahora vámonos ups sin querer queriendo llegué al conflicto y 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 ahora tienen varios ángulos de lanzamiento en el mili toma y y y y y listo ha roto el escudo y 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 La bomba pitch Tiene muy corta distancia De ataque Pero tiene una buena potencia Bueno Bueno, por alguna razón a los enemigos Pequeños no se les No les da Y le hemos hecho un Throwdown Y ahora nos enfrentamos A Master Hunt con una sola vida Ha 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 y le hemos causado esqueamos y esqueamos y poco a poco le damos haciendo daño a los a más cercanos la mano si que se aleja y otro continuo si porque no y ahora vamos a enfrentarnos a la master hand vamos a ver la sombrilla le causa daño un daño continuo y vaya quizás quizás bueno el top requiere mucho timing para para reflejar y milagros que no me es un milagro que no me que no me diera y 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 toma el paraguas le causa un poquito poco de daño pero un daño continuo y casi casi me da ese la mano y cuando sacamos con la sombrilla no sé por qué supone que iba a dar para arriba pero como por los lados la palanca y vamos y bueno y le queda un poquito de daño un poquito de salud y ahora vamos a esquivar la mano pues casi me da por unos pocos segundos y le queda 4 y 1 y y con una sombrilla derrotamos a master ham y ganamos con dos continuos pero ganamos y y a la música del super mario 64 la prensa fecha bueno después de todo los eventos del super mario 24 estén en su castillo al fin y al cabo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se desolvide sus veces si todavía no lo están y tampoco se desolvide activar la campanita tampoco se desolvía seguirme por las redes sociales que están en la descripción y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal